TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Opción Ciudadana ya tiene candidato al Senado por el Departamento de Casanare, el profesional John Freddy González. Siendo contador público, abogado, especialista en gerencia de proyectos, especialista en alta dirección del Estado, con más de 15 años como profesional y empresario en este departamento, con más de dos años trabajando desde el Ministerio de las TIC como delegado para Casanare. Nos ha permitido adquirir la experiencia para así mismo poder darnos cuenta que a nivel nacional hay muchísimo más para gestionar por nuestros territorios, por nuestra región y por el país en general. Desafortunadamente hasta aquí muchos de nosotros, no es que no hayan líderes buenos, no es que no haya gente realmente con el perfil para, lo que pasa es que no nos estábamos vinculando dentro de este tipo de procesos. Es ahí donde hemos tomado la decisión, con la familia, con los amigos, con todas las personas que nos vienen respaldando dentro de este proyecto, de poder hacer parte también dentro de este proceso. Es ahí donde afortunadamente, con la ayuda de Dios primeramente, con la ayuda de todos y cada uno de ustedes, consideramos que en Casanare podemos tener nuevo senador de la República. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.